Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas. Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas se trasladó al Autódromo Internacional La Chinita en el Estado de Zulia para traerles un programa especial acerca de los piques en el Estado de Zulia. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes y comentarios a las redes sociales que ven en este momento en pantalla. Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya. Desde las Gradas de esta semana comienza ya. También su vehículo patrocinado por Vene Lácteos y nos va a hablar un poco acerca de la experiencia de haber obtenido la victoria en el día de hoy. ¿Cómo está, señor Doménico? Bienvenido a nuestro programa. Hablamos un poco acerca de qué se siente ganar acá en el Autódromo La Chinita. Muchas gracias por estar acá con nosotros y apoyarnos. Bueno, la categoría es 990, hoy corrimos 6 carros. Bueno, gracias a Dios pues hicimos el primer lugar. Háblame un poquito acerca de la preparación que requiere venir a correr acá. ¿Cuántos años tiene usted dentro de esta categoría y dentro de lo que es el automovilismo en el Estado de Zulia? Mira, yo tengo muchos años corriendo, tengo alrededor de 15, 18 años corriendo. Este es un carro, un Camaro 67, todo modificado para correr. Estamos hablando de qué caballaje tiene el motor, qué es lo más importante dentro de este carro. Sería la caja, serían los cauchos. Háblenos un poquito acerca de eso para todos los fanáticos que no saben de automovilismo y quieren saber. Sí, este vehículo tiene un motor 4.34, bloque pequeño, ¿verdad? Tiene 750 caballos, ¿verdad? Y tiene una caja Power Light en un solo cambio y tiene un convertidor para poder arrancar como en 6.000 vueltas el motor. Claro, me imagino que se requiere esa velocidad porque ustedes hacen piques en lo que es este cuarto de milla, ¿verdad? Sí. Háblenos un poquito, está muy dura la categoría o hace falta que vengan más competidores. Podemos invitar a la gente a que se animen a competir acá. O sea, si quiero en el nivel más amateur, pues sabemos que usted es profesional en esto, ¿no? Pero todos aquellos fanáticos de... Por ejemplo, en esta semana tuvimos Fórmula 1, tenemos hasta un venezolano en la Fórmula 1 y mucha gente pues se está animando a lo que es el automovilismo. ¿Qué mensaje le puede enviar usted a todas esas personas? Sí, mira, primero los que corren en la calle es preferir venir a la pista a correr. Aquí hay seguridad, aquí tiene todos los instrumentos como para correr. Y qué le digo, que nosotros entre todos los que corremos 990, corremos como 10 carros, ¿me entiendes? Y bueno, y hacemos nuestras carreritas tanto en Ciudad Ojeda, hacemos en Maracaibo y en Maracay. Claro. Y la proyección del deporte dentro de acá de Venezuela, estamos hablando de lo que es el occidente del país, pero en sectores un poco más alejados de lo que es la ciudad de Maracaibo, ¿dónde tiene experiencia usted corriendo? Háblenos un poco acerca de eso. Sí, nosotros hemos corrido en Maracay, hemos corrido en la pista de Ciudad Ojeda, hemos corrido aquí en Maracay, no hemos corrido con este carro internacionalmente, porque usted sabe que para llevar este carro internacionalmente se necesita mucho apoyo, ¿me entiendes? Patrocinante, se necesita porque tú sabes que esto es un deporte muy costoso. Claro. Enviéle un mensaje para finalizar a todos esos fanáticos del automovilismo en el Estado de Zulia, bueno, y en todo el país, y a esa empresa privada que tiene que apoyar este tipo de deportes que son tan importantes y tan emocionantes. Sí, son muy emocionantes y bueno, yo invito a todas las personas que les guste el deporte a motor, que vengan, que esto es un deporte muy bonito. Bueno, muchas gracias, señor Doménico, muy amable, ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y nosotros continuamos con más desde las gradas. Los piques en el Estado de Zulia están abiertos para todo el público en general en el Autódromo Internacional La Chinita. Cualquier persona puede venir a correr con todas las medidas de seguridad garantizadas, sin arriesgar su vida ni la de otras. Corre seguro, corre en el Autódromo Internacional La Chinita. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más con este especial desde las gradas, de los piques de cuarto de milla, desde el Autódromo La Chinita en el Estado de Zulia. En esta oportunidad nos acompaña el señor Nilco Fuenmayor, él va a correr en la categoría Heavy Brack. El señor Nilco, bienvenido a nuestro programa, háblenos un poco acerca de la categoría donde está corriendo, qué hace que un vehículo sea Heavy Bracket. Esta es una categoría que se corre por tiempo. Nosotros andamos en un tiempo más bajo, pero estamos corriendo a pulmón y clasificamos en 13 flas. Entre otras cosas, explíquenos por qué, o sea, usted puede correr contra vehículos, vemos que está corriendo en una camioneta. ¿Qué es lo que hace que este vehículo clasifique para este tipo de categoría? Bueno, esta es una camioneta que pesa dos mil y tantos kilos y hace muy buenos tiempos corremos a pulmón y corremos con óxido nitroso. Tenemos unas modificaciones en el motor. El motor es carburado, el sistema de inyección es carburado y contamos con 200 caballos de óxido nitroso. Háblenos un poco también acerca de la caja de cambios, ¿es la original del vehículo o tuvo que modificarla también para adaptarse a esas modificaciones que se hicieron al motor? Bueno, la caja de cambios por la modalidad de pasar la carburada tuvimos que modificar y reemplazarla por una caja llena del motor, 350. Háblenos un poquito también de cómo se inició usted en este deporte, cuánto tiempo tiene practicando lo que son los piques de cuarto de milla y bueno, ¿y por qué es que le gusta este deporte? Bueno, imagínate, esto es lo que nos apasiona a nosotros. Tenemos varios años ya participando, comenzamos con una categoría más suave y poco a poco hemos ido avanzando. Envíale un mensaje a todos esos fanáticos del deporte que les gustan los piques y que no vienen a apoyar a lo que es este deporte acá en el estado de Zulia. ¿Qué tiene usted para decirle a ellos? Bueno, yo les recomiendo a todos los piqueros aficionados a la adrenalina, a la velocidad, que vengan a correr acá en el autónomo, que dejen de correr en la calle, que aquí hay seguridad y el establecimiento se presta para eso, está adecuado para eso. No corran en la calle. Bueno, y ese mensaje es muy importante, el que corre de verdad corre aquí, no en la calle. Muchas gracias y nosotros continuamos con más Desde las Gradas. Desde las Gradas. Fernando Álvarez, Desde las Gradas. Esto es Goose Gossip, desde las Gradas. Y bien amigos fanáticos, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más Desde las Gradas.